Nosotros no estamos para andar regalando el dinero en autos malos, en autos problemáticos, en autos que se esconden tras una fachada de un auto barato amigable y por supuesto 100% confiable. Es por esto que a continuación permíteme presentarte algunos autos baratos, 7 específicamente que yo considero que son realmente malos. El primero de ellos es el Chery Cuckoo. El Chery Cuckoo es uno de los autos más baratos que se vende en América Latina actualmente, pero por supuesto, es toda esta fachada enormemente barata y muy conveniente para muchos de nosotros que estemos buscando un auto económico. Se esconde uno de los autos más malos que alguna vez ha visto la industria de motisandar. El Chery Cuckoo es malo por donde lo veas. Lamentablemente, su desarrollo, su propia interior, su chasis es muy malo. Así que independientemente de la cantidad de bolsas de aire que le pongan, si al auto se conduzca solo, si no arreglan el tema del chasis, del grosor de sus metales que no aguantan ningún golpe, ningún maltrato, ningún choque contra cualquier otro auto que te imagines, es probablemente uno de los autos más malos y peligrosos que se venden dentro y fuera de América Latina. Este auto es un a evitar a toda costa y jamás te lo recomendaría, especialmente de estar buscando cuidar y preservar lo más sagrado que tienes. Es por esto que tienes que tener un montón de cuidado si es que quieres un auto barato y se te presenta la oportunidad de comprarte un Chery Cuckoo. Ten mucho, pero muchísimo cuidado. Otro vehículo que tampoco me gusta mucho es el Chevrolet Sale. Y no necesariamente porque sea malo mecánicamente hablando, sino que es un auto también peligroso. Por un buen tiempo fue considerado uno de los autos más peligrosos de América Latina hasta que ya comenzó a rivalizar con el Chery Cuckoo. El Chevrolet Sale no es un auto que se comercialice, ni mucho menos se fabrica en Estados Unidos o México. Se fabrica en China, en la India, en Taiwán, para América Latina. Es un vehículo que lamentablemente deja mucho que de ser en calidad de generales y también por supuesto en la seguridad. Como muy exagerado, podríamos considerar que el Chevrolet Sale se lleva una o dos estrellas, de cinco en las pruebas de seguridad realizadas en toda clase de países para que se venda en América Latina. Hay que tener mucho cuidado con vehículos que son bastante baratos y que al final de cuentas no reinan en temas de seguridad ni mucho menos en calidades que hagan que el auto vaya muchísimo menos tiempo de lo que debería. Otro auto que a mí no me gusta para nada es el Fiat Mobi. Y Fiat tiene un gran problema en América Latina, especialmente el tema de que tiene muy pocos repuestos en muchos países. No quiero decir en todos, porque algunos países sí comercializan muy bien Fiat, pero en la gran mayoría de países latinoamericanos, Fiat es una marca con una escasez de repuestos bastante importante. Es por esto que bajo mi perspectiva personal y junto con todas las malas críticas que ha traído el Fiat Mobi dentro de los últimos tiempos, se podría considerar un auto malo bajo mi perspectiva personal. Hay que tener un montón de cuidado. Repito, al momento de comprarse un auto, el Fiat Mobi no es un vehículo que a mí me guste mucho. Es noto que hay que tener un montón de cuidado, puesto que pensar muy bien si es que realmente vale la pena arriesgarse, comprarse o adquirir un vehículo extremadamente barato de una marca que no se comercialice mucho. El Fiat Mobi es bastante problemático por el mismo hecho de que da problemas y además no puedes conseguir los repuestos de manera oportuna como para poder repararlo. Otro vehículo que a mí no me gusta para nada es la Jeep Renegade. Así es muchachos, la Jeep Renegade que pareciera ser una de las mejores opciones de Jeep para las personas que no quieren comprarse una Cherokee o una Gran Cherokee, pero lamentablemente Jeep en todos sus elementos se ha vuelto una marca cada vez más problemática y la Jeep Renegade es especialmente problemática y molestosa. Problemas electrónicos, problemas de combustión, problemas de suspensión, transmisión, sistema eléctrico. Tú los puedes mencionar y siempre tendrá el Jeep Renegade alguna clase de problema importante. Jeep es una marca muy histórica que tenía autos muy chéveres, muy grandes y muy bonitos, pero sobre todo confiables y resistentes. Pero al parecer y muy lamentablemente han quedado atrás aquellas épocas donde el Jeep era una marca que vendía autos buenos, ahora está vendiendo la gran mayoría de vehículos problemáticos, en muchos casos también que no hay repuestos para América Latina específicamente y pues la Jeep Renegade es un representante más citadino de cualquier otro vehículo de Jeep que también suele presentar problemas hasta inclusive de la transmisión automática que también han reportado que es bastante costoso de mantener. Puesto que te repito, ten mucho cuidado con el vehículo barato que te ofrezcan, especialmente si es una marca pues también norteamericana que ha ido decayendo en los últimos tiempos. Otro vehículo que yo jamás te recomendaría sería el MG6. El MG6 es un auto al cual tienes que alejarte, es un vehículo que da problemas, es un vehículo que no tiene muchas buenas características en temas de durabilidad y resistencia por el hecho de que no solamente que sea chino, porque mucha gente cree que es un auto inglés, pero no, es un auto 100% fabricado chino con mano de obra china y presupuesto chino, pero eso no lo hace necesariamente un auto malo, nada que ver, todo lo contrario, los autos chinos están mejorando cada día más. Solamente que ha habido en los últimos años la evidencia de que el MG6 ha sido un auto problemático especialmente para las personas en América Latina, escasez de repuestos, esto es garantizado. Pero además de ello podemos encontrar que es un vehículo que su transmisión falla un montón y vale como 10 mil o 12 mil dólares cambiarla solamente si lo haces en la concesionaria oficial. El MG6 además tiene problemas de sistema eléctrico, su ramal es muy confuso y además también comienza a tener cortos circuitos de una manera bastante joven, un auto de no más de 2 o 3 años con la garantía vigente que ya está inoperativo por transmisión y sistema eléctrico es preocupante. Todas estas quejas han sido resueltas en algunos casos por la misma empresa MG debido a su garantía, pero en muchos otros casos también han sido ignorados o aplazados, esto ha creado un montón de incomodidades y descontento en todas las personas que apostaron por esta marca y terminaron extremadamente defraudados. Para mí tienes que tener bastante cuidado especialmente si te quieres comprar un vehículo chino económico que se vea muy bueno, que te ofrezca un montón de cosas pero que al final de cuentas tú no sepas o por lo menos no tengas la certeza de que va a ser una marca duradera resistente porque repito como dije al inicio de este video, en este momento nosotros en Latinoamérica no tenemos para andar botando la plata en mantenimientos, repuestos y reparaciones de un auto que ya acabamos de comprar por esto que yo siempre te voy a recomendar y te voy a decir que tengas un montón de cuidado porque los autos son muy variantes, muy variables, hay tantísimas marcas que uno siempre tiene que investigar y ser muy precavido en lo que compra. El siguiente auto barato pero malo que te debo recomendar es el Nissan March. Este vehículo ha avanzado un montón pero solamente en temas de diseño, en temas de look porque en verdad en temas mecánicos todavía sigue utilizando tecnologías, motorizaciones e ingenierías muy antiguas inclusive también su seguridad es bastante baja. Este vehículo utiliza motores pequeños 100% a gasolina, es un auto tranquilo repito pero cuando nos ofrecieron el rediseño del Nissan March 2022-2023 se pensó que iba a ser un auto mucho más bonito, inclusive muchísimo parecido al Micra que se vende en Europa pero nos trajeron lo mismo, este auto es exactamente lo mismo desde hace más de 10 años misma tecnología, misma mecánica, mismo todo, inclusive también misma forma exterior realmente le han hecho un facelift delantero y trasero cosa que no le va a este auto porque ya necesita un rediseño y una nueva reingeniería completa pero Nissan solamente nos trajo un rediseño ahí nomás, suavecito, por delante, por atrás para que la gente lo siga comprando pero sigue siendo un auto malo durabilidad, resistencia y por supuesto también economía de combustible de épocas pasadas que nos vienen a traer como si fueran un auto nuevo Nissan March. Y el último vehículo que no te debería recomendar nunca es por supuesto el Nissan Zuru el Nissan Zuru ya es un auto 100% usado, no es un auto nuevo, no es un auto 0 km si no es un auto que te puedas comprar cualquier día por la calle este es un vehículo 100% usado que al final si es bueno en cuanto a durabilidad, resistencia pero es malo en cuanto a emisiones, en consumos y por supuesto también es muy malo en seguridad este vehículo es considerado uno de los más inseguros de toda la historia del mundo automotriz y no necesariamente porque es antiguo o desfasado sino que siempre fue inseguro su chasis, su resistencia, su estructura no es tan buena y ha habido un montón de accidentes muy malos con el Nissan Zuru este vehículo es sumamente interesante, sumamente vendido en México sobre todo donde se produjo por un montón de años inclusive también hay un museo dedicado a este vehículo pero lamentablemente es un vehículo malo, es un vehículo poco seguro sobre todo porque en cuanto a durabilidad, resistencia no podemos decir nada porque hay Zuru con más de 2 millones de kilómetros andando como si nada pero lamentablemente es un vehículo muy peligroso especialmente si lo vemos contra los estándares de seguridad actuales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.